Encontramos en el evangelio de hoy el banquete de bodas al que el padre del novio invitó es señal del banquete abierto para todos que Dios en su modo de pensar incluyente invita a todos porque la voluntad de Dios según San Pablo es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad lo cierto es que conforme se fue invitando hubo rechazo al final en medio de los cruces del camino se invita a todo el mundo que no había recibido invitación todavía y estos son los que responden que nos quiere decir que para atender la invitación al reino de Dios a la salvación depende de la disposición del corazón para responder adecuadamente a la invitación y necesario ir preparados con el vestido de la fe de una fe que opera, que se hace realidad en la justicia, en la misericordia y en el amor condiciones para preparar para participar en el banquete de la vida eterna